Os contamos en medio minuto cómo es el proceso de pesca sostenible del atún rojo. Nos hemos ido a 7 kilómetros de Tarifa, en pleno estrecho de Gibraltar, a comprobarlo. Para que sea sostenible, no deben dañarse el fondo marino o a otras especies durante la captura. Aquí ellos lo hacen con anzuelos, sin redes. La especie que se pesque debe encontrarse en perfecto estado. La del atún rojo tuvo un plan de recuperación muy estricto en 2016. La manipulación debe ser mínima en todo el proceso, del barco a la mesa, en menos de 24 horas. Las pesqueras, supermercados, marcas o restaurantes que lo cumplan llevarán este sello azul de pesca sostenible. Es una forma con la que nosotros podemos fomentar este tipo de buenas prácticas.